de la fuerza armada de ese país, Lucas Rincón, el hombre que anunció la renuncia de Hugo Chávez. Estoy hablando de los vínculos con la inteligencia de García Carneiro, entre otros generales. Pero estos cuatro, vamos a ponerlo así, en el año 2001, cuando Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, todavía no era el jefe de inteligencia, pero sí estaba en la inteligencia militar, ya instalado dentro de Fuerte Tiuna, comenzaron los primeros vínculos con la inteligencia cubana. No conmigo, que atendía la parte de adoctrinamiento y la parte de visitas a los médicos y entrenadores, pero sí con el equipo operativo, donde se incluía a José el Negrito Moracén, el hijo de un comandante conocido de Cuba, que ha estado en la inteligencia, el hijo de otro general, Angelito Gámez, el ruso, que ha estado siempre operando en todos estos vínculos con Miraflores y con Fuerte Tiuna. ¿Qué pasó? En el año 2001, ya cuando comienzan a llegar los médicos a Venezuela, después de la tragedia de Vargas, no estoy hablando todavía de barrio adentro, a Fidel se le ocurre la idea, parece que hubo algún contacto con Marulanda y su tropa, de garantizarle la salud, de garantizarle la salud a la guerrilla colombiana. Pero Fidel siempre advierte en ese momento de no entrar a la selva colombiana y orienta la creación de unos módulos de salud y de los llamados médicos de frontera. A ver, y estas gestiones son habilitadas por Hugo Carvajal, porque quiero recordarte y mostrarle a los amigos televidentes ya una evidencia que se mostró a través de un medio de comunicación, La Patilla, en Venezuela. Esto que tienen en sus pantallas es lo que el argumento de la justicia de Estados Unidos, este es el documento que evidencia la relación de Hugo Carvajal, este es el expediente de un tribunal de acá del sur de la Florida, donde se evidencia la relación entre Carvajal y Wilber Varela, alias Jabón, recuerdan ustedes, un guerrillero que estaba escondido en Venezuela y fue asesinado en el 2008 cuando Estados Unidos pedía la extradición. Pero sin embargo, Diosdado Cabello, amigo personal de Hugo Carvajal, dice que esto es una componenda fraguada desde acá. De Miami, vamos a escuchar a Diosdado Cabello lo que dice de esto que sale de la justicia y de este tribunal de acá, del sur de la Florida. De repente llegó a Rubo y fue detenido bajo las acusaciones que le inventa el gobierno norteamericano. Bueno, el gobierno norteamericano no, las mafias mayameras que controlan los tribunales de Miami. Las mafias mayameras que controlan los tribunales de Miami. Aquí algunos se regocijaron. Ajá, ahora sí, el pollo Carvajal era amigo de Diosdado. No, era no, es amigo de Diosdado. Diosdado Cabello es amigo del pollo. No era, es amigo del pollo Carvajal. Compañero. ¿Cuál es el fondo del tema? Le están cobrando al pollo su lealtad con el comandante Chávez. Le están cobrando al Carvajal la defensa del comandante Chávez mientras estuvo en la dirección de inteligencia militar. Le están cobrando al Carvajal la cantidad de droga decomisada mientras fue director de inteligencia militar. Bueno, pero ese documento que les mostramos en las pantallas relata las actividades de tráfico de droga que supuestamente el pollo Carvajal tenía y asistía a Wilber Valera en el cartel del Valle, del norte del Valle, en Colombia. O sea, que no era solo de asistencia médica lo que se llamaba. Lo que pasa es que había una cobertura, a él Chávez le orienta que monte estos 20 consultorios a lo largo de la frontera con Colombia para atender a los médicos. Hay un grupo de médicos encabezados por el doctor Andrés Cordero que se especializó y son los que lo pueden hacer, ahora deben haber otros que ya hayan relevado, para curar la mordedura de serpientes a los guerrilleros. Pero tú sabes que en la selva venezolana y colombiana hay muchas serpientes, como arroz picado, como dicen los venezolanos. Y comienzan a trabajar estos médicos en condiciones mejor que cualquier otro médico. Le hicieron unos consultorios, planta eléctrica, la mejor comida, pero siempre intrincado y siempre pasando ese trabajo. El pollo Carvajal dirigía esa actividad. Ahora bien, ¿qué vino detrás de eso? Ok, ahí voy. San Cristóbal del Táchira. Frontera también. Frontera también. Ok, este servidor que está sentado aquí contigo en abril, el día 9 de abril del año 2001, en ocasión de llegar el primer grupo de entrenadores, ya yo estoy desde febrero en San Cristóbal. Y hay un grupo de especialistas de agronomía de Cuba, en Pilar del Río se cultivan muchas orquídeas, San Cristóbal tiene uno de los orquidiarios más grandes también de Latinoamérica, y comienza un nexo, un vínculo de colaboración entre los dos países. No, eso es tía, tata, cuenta, cuento. Lo que estaba pasando era que necesitaba La Habana pasar bibliografía, gandolas llenas de libros de filosofía marxista, televisores y videos para la guerrilla colombiana, para que en las noches ellos tengan sus clases de filosofía. El pollo Carvajal y Rodríguez Chacín, en el año 2001, dirigían esta misión del envío que llegaba de La Habana a Caracas, de Caracas a San Cristóbal en avión, y ahí se bajaban, se llenaban las gandolas, y entonces agarrábamos San Cristóbal, San Antonio del Táchira, Cúcuta. Yo llegaba hasta San Antonio del Táchira verificando. Pero eso no es delito. No es delito, trabajar... Llevar unos libros. Llevar unos libros para vincularse con la guerrilla, si están diciendo que ellos no tienen vínculo con la guerrilla colombiana. Es decir... No, ellos, epa, aquí hay algo que siempre fue evidente y nadie lo escondió, y Hugo Chávez dijo muchas veces, y le dio beligerancia a la guerrilla, y eso fue el momento de discusión con Colombia y llamado de embajadores a consultas de parte de ambos países por la relación confesa de Hugo Chávez con los guerrilleros. Pero ahora te voy a... En Venezuela se erigió una estatua marulanda en el 23 de enero. En el 23 de enero, pero te voy a recordar algo... Bueno, se agarró al guerrillero, no era malo lo que entorpeciera las relaciones diplomáticas con un gobierno como era el del presidente Uribe, que luchaba contra la guerrilla. Pero te voy a recordar algo, porque tú estabas en Venezuela. Tú recordarás cuando ustedes, y digo ustedes los periodistas serios de los medios de comunicación en Venezuela, denunciaron los supuestos vuelos en horas de la madrugada de la Carlota a La Habana, que esos aviones llevaban guerrilleros colombianos, porque eso fue denunciado en El Universal, eso fue denunciado en El Nacional, eso fue denunciado en los noticieros. Ok, el pollo Carvajal en dos ocasiones cumplió la misión por la inteligencia militar de esperar. En una ocasión a Raúl Reyes, que venía a hacerse un tratamiento médico en La Habana, embarcó en Colombia, de donde haya salido, llegó a La Carlota, alrededor de las 2 y 30 de la madrugada, se quitó el uniforme, se vistió de civil, se cambió de avión y salió a La Habana. Ahí estaba el pollo Carvajal, pero ahí estaba alguien que ustedes no lloran, con toda la sobrada razón, estoy hablando de Baduel, que cuando aquello estaba también en su ejercicio militar, y fue uno de los primeros militares convocados por Raúl para estar al lado de Raúl Castro. Bueno, y hay que decir que ciertamente Raúl Baduel, aunque ahora es un preso político del gobierno chavista, además padre, padrino, de los hijos de Hugo Chávez, de uno de ellos, de Hugoito. Padre Chávez. Fue mencionado por el ex juez Aponte Aponte, quien menciona también al director de la policía política, del SEBIN, a Henry Rangel Silva, como otro de los involucrados y pertenecientes del cartel del Sol relacionados con la guerrilla. Pero bueno, todo esto, para seguir contextualizando lo que ha ocurrido hoy, son los motivos que dice el fiscal que son suficientes para mantener detenido hasta que proceda la extradición, además sin que Estados Unidos no muestre pruebas, porque hoy el juez hace escasa hora y media, allí en Aruba, dijeron que no hacía falta que Estados Unidos demostrase nada para entregarle al pollo Carvajal. Sin embargo, hay una comisión. El hombre está fuertemente resguardado, hay que ver las fotografías que vienen de periodistas de Aruba y cómo mantienen resguardado a Carvajal por... Es que también es un rescate. Y Calixto Ortega, quien es viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, fue quien preside esta comisión para ir a buscar allá a Hugo Carvajal. Vean ustedes lo que dice hoy de esta detención para ellos ilegal. Descartamos la posibilidad de que dicha extradición pudiera en algún momento ejecutarse. Justamente nosotros estamos atacando la ilegitimidad del arresto que se produjo acá a la salida del aeropuerto en Aruba del general Carvajal Barrio. Y efectivamente la solicitud se dio y no ha habido una manifestación expresa por parte de las autoridades de Holanda, pero aquí sucede con frecuencia tenemos antecedentes suficientes que hay funcionarios de nuestro consulado y de otros consulados que han llegado y que han tenido que esperar uno o dos años para que les llegue lo que usted llame el visto bueno para que les llegue la aprobación propiamente dicha de la Cancillería, pero esos funcionarios de nuestro consulado y de otros consulados sencillamente desde el momento en que llegan comenzaron a activarse, comenzaron a a hacer sus cargos y un año o dos años después fue que se formalizó por así decirlo. Bla, 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 bla. Todos ellos están acostumbrados a hacer justicia y a ser el brazo ejecutor de la justicia en Venezuela, pero no les sirvió toda esta palabrería allí en Aruguel. Ya el juez decidió, ya se los contamos. Ahora, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué puede venir después? Mira. ¿Quiénes de Cuba están temblando? ¿Quiénes de Venezuela están asustados con todo lo que Carvajal pudiese contar al llegar acá? Cuba tiene una experiencia en esto, es decir, lo sabe hacer muy bien. Ya cualquier documento que tenga que ver con el pollo Carvajal ya no existe, ya está incinerado. Hay un equipo que nosotros siempre en la inteligencia la llamamos el grupo de incineración que ya borró todo eso. Ya aquí todo lo que tenga el nombre de Hugo Carvajal se perdió. Cuba lo hizo ya. Cuba ahora empieza a mover. Yo te digo que ningún oficial de inteligencia, ningún asesor militar, ningún hombre de rango militar que tenga que ver o que tuvo que ver con el pollo Carvajal, con Rodríguez Chacín, con estos personajes, ya no está en Venezuela. Ya no está. ¿Y a dónde está? Porque si hacen la torpeza. No, no. Que cometió Hugo Carvajal con una acusación que tenía en el año 2008, pisó un país donde había un acuerdo de estadística. No, pero yo los traigo para La Habana, en La Habana están en su tierra, se van bajo perfil, van para sus casas, se quitan el uniforme y están pasando en La Habana, no más, están en su país. Pero yo sí te digo que... Bueno, pero uno de ellos, uno de los más pesados también fuertemente mencionado, exdirector de la Policía Política es gobernador del Estado Trujillo, no puede dejar las cosas así. No, no, ya eso es la parte venezolana, no. En Venezuela además estamos a la que proteger. Pero a la Habana, mira la estrategia que ha acusado Venezuela en los últimos años y tú lo sabes mejor que yo. ¿Dónde está Rangel Silva? En Brasil. ¿Dónde está Lucas Rincón? En Portugal. ¿Dónde anda García Cainero? En Trinidad y Tobago. ¿Dónde anda Costa Cainero? Era lo que querían hacer con el polio. Están sacando a estos peques gordos que están involucrados seriamente con el narcotráfico, los que están sacando del país. Pero, de todas maneras, la justicia norteamericana le está, como dicen los venezolanos, le está oliendo la luz. Mira, este juez, tú que conoces bien todo este tema de Cuba y Venezuela, este juez que hace dos años se entregó acá a la justicia, y bueno, lo mencionan como una de las personas que pudiese haber entregado y delatado de haber dado información de Carvajal para que Estados Unidos lo detuviese, la de Aponte a Aponte, él cuenta que trabajó siete años en la sala constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia favoreciendo a narcotraficantes y que se ve el incremento del traslado de la droga de Venezuela a través del puerto, de Puerto Cabello, de Colombia, sale de Venezuela. ¿Cuba es parte de este tráfico aéreo para la droga? No solo el tráfico aéreo, la droga que Cuba decomisaba en los años 80 y 90, hay una empresa en Cuba que se llama, que es la Antillana de Acero, ok, que pertenece a la industria del níquel, esa empresa Antillana de Acero, ahí adentro, en esos hornos, lo que se echaba allá, lo que se liquidaba, lo que se desaparecía, no era la droga, era polvo, la droga, se quedaban con ellos para comercializarla, por eso están las certeras acusaciones del mundo, del área internacional, contra Cuba, ellos hacían la pantalla de que lo estaban incinerando ahí, no, eso es tiata, cuenta, cuenta, ahora hay una empresa holandesa que tiene 82 sucursales en el mundo, que es Damex, la que hace la embarcación y los barcos, esto, que salieron con Venezuela, que esto está en Santiago de Cuba, al sur de Santiago de Cuba, eso es un puesto, eso es una unidad militar de primer rango, ahí no puede entrar el pueblo de Cuba, ni mucho menos al pueblo santiaguero, ahí es donde se está, las denuncias que hay, las sospechas que hay, y hay ya varias declaraciones, que la droga que está viniendo de Venezuela, que sale de Colombia, está entrando a ese puerto, supuestamente ahí la están guardando, porque ahí protegen esa droga, en la empresa Damex, que está constructora de barcos, y ahí es donde se está guardando para seguir comercializando, en estos momentos, en el área del Caribe, Cuba es uno de los países que más consume marihuana, y cocaína, porque se vende la legítima dentro del país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, ahora, estamos hablando del pollo Carvajal, fíjate, esto no es una película, esto es un hecho real, aquí no hay ficción, pero cuidado, cuidado, los organismos de inteligencia de Cuba que tienen sobrada experiencia en esto, no preparen el rescate del pollo Carvajal. Bueno, no en vano, por eso es que lo deben tener fuertemente custodiado, es más, están relevando, según reportan los periodistas de Aruba, cada hora, a los efectivos de seguridad que están en esa, porque imagínense, Aruba es una isla pequeñita, no hay una prisión que tú digas, es un pequeño centro de detención, mira, pero antes de seguir conversando, vamos a escuchar al almirante Carlos Molina Tamayo desde España, recuerden ustedes que después de los hechos de abril, pues una de las personas también perseguidas por el gobierno de Hugo Chávez, quien conoce y conoció muy bien a Carvajal, porque estuvieron juntos, son del mismo, de la misma época cuando ambos estudiaban la carrera militar, aunque uno es de la marina y el otro del ejército, vamos a escuchar. Yo era director de armamento de las fuerzas armadas, era por el año 2000 o 2001, no recuerdo exactamente, todavía, por supuesto, no me había pronunciado y una tarde se acercó Rodríguez Chacín, capitán de avión Rodríguez Chacín a mi despacho y con mucha confianza me pide 300 fal, que cómo hacíamos para sacar 300 fal del arsenal, pues de los depósitos que tenemos en Maracay, pero sin que nadie supiese, pues solamente un grupo de personas allegadas a él y claro, yo en ese momento le dije, no, mire, aquí para sacar fusiles de aquí hay muchos controles que hay impuestos de manera que lleva muchas firmas y esto no se puede sacar así a menos que sea de algo oficial. Bueno, es que esto va para nuestros amigos del otro lado de la frontera, la guerrilla, sí, la guerrilla, bueno, mire, eso no se puede hacer así. Evidentemente que él se dio cuenta que yo no me iba a prestar a eso y ahí terminó la conversación. Bueno, y es que Carlos Molina Tamayo fue director de armamento militar del DARFA en Venezuela. Bueno, y ahora uno empieza a atar los cabos con razón cuando secuestraban la guerrilla a personalidades en Venezuela, quienes los recataban era Ramón Rodríguez Chacín. Claro, pero además es que a Cuba esto le viene como anillo al dedo la inclusión de Venezuela en sus negocios y en esto de la droga porque Cuba en los años 80 estuvo con 15 empresas ficticias en el canal de Panamá cuando todo lo que conocemos de Panamá y desde ahí suministraba con la ayuda de los rusos toda esa ropa que tú le ves a la guerrilla, toda esa bot, toda esa infraestructura y todo ese implemento de retaguardia que le hacía falta a la guerrilla. ¿Qué pasa con Venezuela? Que desde el año 2000 el propósito de Manuel Marulanda en vida y de Fidel Castro una cosa es a la palestra y otra cosa entre bastidores era que Venezuela sirviera de intermediario en todo esto de asesoramiento de ayuda de apoyo a la guerrilla por eso tú ves las conversaciones en La Habana y por eso tú ves que por las mejores clínicas de La Habana han pasado los guerrilleros más importantes que hoy muchos de ellos gracias a Dios están muertos pero lo que me llama la atención de lo que está pasando en Aruba es que una jueza también ha dicho que hay 60 días para decidir o no la extradición de este hombre en 60 días como misma hora ya empezó a batalear Maduro está suspendiendo los vuelos y todo eso pero en 60 días repito la inteligencia cubana puede ganar terreno por eso yo no creo que Estados Unidos vaya a demorar tanto pero la ley dice eso que hay 60 días bueno tienen hasta claro hasta 60 días para lo cierto es que como tú dices que y como ya lo había advertido la cancillería y el propio Nicolás Maduro ya comenzaron las fricciones diplomáticas entre ambos países y han suspendido los vuelos entre Aruba y Caracas y para que ustedes se hagan una idea los venezolanos van a Aruba como decir acá a los callos queda a escasa media hora en avión la isla de Aruba las vacaciones comenzaron en Venezuela esta semana y están incluso están varados cientos de pasajeros tenemos el comunicado de la suspensión de los vuelos de alguna de las aerolíneas no lo tenemos no importa pero esa es la situación ahorita allí todavía no ha reaccionado el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro a esta decisión del juez así que mucha tela que cortar en este caso si me quiero despedir mientras producción con la canción que donde se mofan del pollo Carvajal el video que ya se hizo viral en internet mientras despido a Huberto Mario gracias gracias por haber estado con nosotros ¿me vas a decir algo? no te iba a decir que Aruba está sacando la cara por la comunidad seria internacional pero la inteligencia cubana es es muy siniestra ahorita se cae un avión ahorita se desaparece alguien que tiene que ver con Aruba hay que ver hay que ver ya volvemos vamos a seguir hablando de Venezuela otro tema te dejo aquí sentadito que tú siempre tienes cosas buenas que decir gracias y nos podemos ir con el video del pollo pero antes vamos a continuar analizando estos temas de actualidad y la represión y golpiza anoche en la cárcel de Ramo Verde contra el líder opositor Leopoldo López y otros presos políticos cuando volvamos en Aruba agarraron al pollo que se fue escondido con un pasaporte que le dio un amigo ese canciller es todo un bandío también tiene un lío ahora el pollo será para el imperio ahora el pollo será para el imperio sin conocer a Mickey ni tampoco a Pluto quien de los rojitos lo acompañará después del pollito y lo cuente todito allá el pollo será un gran canario allá el pollo será un gran canario cantará en las noches cantará en el día contará los cuentos de lo que vendía quienes lo ayudaron a quien la bativa en Miraflores ya nadie duerme en Miraflores ya nadie duerme se acabó el papel y el otro verán todos tienen ganas de ir a defecar porque ahora el pollito todo va a contar tratanote juntos ojitos lindos tratanote juntos ojitos lindos agotaron las velas también los velones regataron las pepas rezando al rosario no sabe nadie pedirle un milagro pa' que quede mudo el pobre pollito en Aruba agarraron al pollo en Aruba agarraron al pollo que se fue escondido con un pasaporte que le dio un amigo y unos veinte mil lindos dolarillos ay pobre pollito tú estás metido en tremendo li bo hola a todos soy Pedro Cepce y los espero que le dio porque yo que le dio